Tierra Santa, 100% Antoniano Tierra Santa, 100% Antoniano ¿Y qué me dice Claudio Sotero? Me gusta, che, me gusta Aquí me ven, aquí estoy Nací en la lerma, sí señor Desde la cuna vivo este sentimiento Santo sos mi pasión Solo alegría tú me das Aquí en el norte vos mandas Soy Antoniano y este amor por tus colores Yo no puedo parar por ti